Las elecciones, la votación, porque es una cosa que viene muy de tarde en tarde y que además va precedida de unas campañas y unas encuestas y toda una serie, unos andamiajes. Yo dije, el momento en que la gente pueda expresarse. Y ahora podemos votar a 10.000 kilómetros de distancia con un SMS. Y podemos expresarnos en el ciberespacio. Yo por eso también me gusta decirle a Ana Barrero, que nos acompaña, pues que qué bien que haya incorporado a la Fundación Cultura de Paz todo este conocimiento, que aquí también veo que he visitado esta asamblea, qué bien dotados están de toda la moderna tecnología de la comunicación. Este ahora, este va a ser el futuro. No nos engañemos, en 5 o 10 años van a pasar cosas muy importantes en el mundo. ¿Por qué? Porque el Parlamento se va a ampliar progresivamente y vamos a tener una gran cantidad de opiniones que antes no se producían. Era el silencio. A veces era el silencio de los silenciados. Otras veces era el silencio de los silenciosos, que es mucho peor. Porque el de los silenciados no hablan porque no pueden. Y el de los silenciosos es que no hablan porque no quieren. Señor Presidente, no me puedo extender más. Lo único que quiero decirle es que creo que esta presentación nueva, lo que está haciendo ya la Fundación de Ciudadanía, lo ha hecho con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Que, por cierto, en el primer párrafo del preámbulo de la Declaración Universal, se dice, esta declaración es para liberar a la humanidad del miedo. Y lo encuentro que es fenomenal, porque es verdad, a ver si nos anima a liberarnos del miedo, ¿no? Y siempre estamos hablando del castigo y de la punición. Además, que a veces son eternos los castigos, que es todavía peor, ¿verdad? Bueno, y frente a esto, tenemos una declaración que nos dice, hay que liberarse del miedo. Y tenemos una declaración, que es la Declaración de Cultura de Paz. Ya se pueden ustedes imaginar cuánto me gustó el día en que, el 13 de septiembre del año 99, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad esta Declaración de Cultura de Paz. Es decir, pasar de la cultura de la fuerza a la cultura de la palabra. Y esta versión que se ha hecho, este libro que presentamos, es una preciosidad. ¿Se entiende? Puede ser un instrumento magnífico para los profesores, para los niños, para todos aquellos que quieran, de esta manera, ir aprendiendo a vivir con la mano tendida, en lugar de con la mano alzada. Ya hemos vivido demasiados años con la mano alzada. La mano alzada en sus múltiples acepciones. Ahora vamos a vivir con la mano tendida. Muchas gracias. Muy bien, pues, muchísimas gracias. Sí, muy bien. Vamos a proceder a la firma del convenio Fundación Ciudadanía con don Federico Mayor Salagosa como presidente de la Fundación Cultura. Gracias. 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 Gracias.